Trabajos de construcción, emprendidos por obreros de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, fueron detenidos porque estarían invadiendo terrenos de la Comuna Provincial de Pasco. Carlos Torres, subgerente de Comarcialización, indicó que trabajadores pretendían derribar Cerco de Loza Deportiva, ubicada al costado del Hospital de E-Salud. Además, cuestionó que funcionarios desconozcan los límites de su jurisdicción. El día de ayer, hora de la tarde, hemos tenido una información de parte de los vecinos del Asentamiento Humano del Misti, en la cual nos han informado de que se está llevando a cabo una destrucción, una demolición de parte de un cerco del complejo deportivo que se encuentra entre la avenida Argentina, colindante a la Comunidad Urbana de Buenos Aires y el distrito de Chao Primarca. El día de hoy, en coordinación con la subgerencia de Planificación y Desarrollo Territorial y propiamente la subgerencia de Fiscalización de la Municipalidad Provincial, nos hemos constituido al lugar y efectivamente nos hemos dado con la sorpresa de que había un personal que estaba trabajando con la destrucción de la base. Ya estos trabajos empezaron el día de ayer, han hecho la rotura del cerco metálico y las bases también ya prácticamente, las columnas han sido destruidas y lo preocupante es que estos trabajos han sido por orden expresa del gerente, subgerente, no sé, de obras de la Municipalidad del Distrito de Simón Bolívar. Y nosotros, en nuestras facultades, hemos tenido que ordenar que se paralice porque no tenemos conocimiento de ninguna autorización para que se realice este trabajo. Es más, que la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar prácticamente ha omitido en haber realizado este trabajo de destrucción, de demolición, en una jurisdicción que no es de su competencia, que es la provincia y el distrito de Yair, que marca. Entonces, por entre nosotros, en presencia de los representantes de la comunidad de Buenos Aires y del MISTI, estaban los dirigentes, algunos dirigentes, hemos hecho un acta de contratación que efectivamente es algo improducente que una Municipalidad Distrital de Simón Bolívar haya ordenado que se destruya un bien del Estado que no está en su jurisdicción. ¿Cómo está el orden que se ha dado al señor que va a destruir? Mira, el señor ha manifestado, es trabajador de la Municipalidad, el señor se llama Máximo Damián Hurtado, que por orden expresa de la Municipalidad de Simón Bolívar, él ha realizado los trabajos de destrucción del cerco con la finalidad de realizar un proyecto, parece que extraoficialmente no nos ha mostrado, de las cámaras para vigilancia.